Una pregunta muy especial, Margarita González Silva, una pregunta que le puede servir a usted. Doctor Vega, buenas noches, me llamo Margarita González, tengo 63 años y mi diagnóstico es pangastritis biliar, tengo mucho tiempo padeciendo fuertes dolores de estómago, ¿qué me recomienda por favor? Punto número uno, no tome omeprazol, esa no es la solución. Punto número dos, ¿qué es pangastritis? Miren, este es el estómago. El estómago tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, tiene el fondo, tiene el cuerpo, que es la parte más grande y el antro. Pangastritis es que todo el estómago está inflamado, por eso le duele tanto. Pero se le conviene otra cosa, hay un reflujo biliar, la bilis cae aquí, entonces se reúne el ácido junto con la bilis y aquí se lastiman muchísimo las paredes del estómago. Paso número uno, pídame la hoja de consejos para gastritis, colitis y reflujo. Se la voy a enviar. Paso número dos, necesito que tome una cápsula de vinagre de manzana cinco minutos antes de la comida y tome una cápsula de hierba santa dos veces al día. Esa es la primera solución. Mastica adecuadamente, tomes el tiempo, no tome líquidos con las comidas porque eso lava el jugo gástrico y puede tomar un té de linaza con menta, hervido y colado dos veces al día. Puede sanarse completamente. Esa es la recomendación. Saludos Margarita y que Dios le bendiga.